Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany, hoy me siento un poco extraña de mi cara, como que no me parezco, porque no se me ven mucho las cejas y paso mi personalidad en mis cejas, perdón, pero bueno, este video va a ser un poco raro, porque no traje estructura, nunca hago guion, pero si procuro hacer como una estructura como de la idea principal y luego la desgloso ahí como va saliendo En esta ocasión no hay eso, todo está aquí y cuando hablo como sin estructura me voy por las ramas, ya saben, lo único que sí sé es que quería que este video se titulara Hablemos, ¿cómo era? Seria y Honestamente, algo así, no me acuerdo, pero ajá, porque esto no es un clickbait ni nada, sí quería sentarme a hablar seria y honestamente con ustedes sobre ciertos puntos que últimamente me rondan mucho la cabeza Para empezar, hablemos como de mi desempeño como booktower Siento que últimamente, ya ven que desde cuando como que no tenía energías, ¿no? Empecé a hacer los vlogs y me gustó mucho la experiencia de hacer vlogs, sentí que como que era un aire nuevo, una cosa fresca y muchos de ustedes me dijeron eso Me comentaron eso, probablemente no les haya contestado porque siempre me tardo mucho en contestar Pero bueno, me dijeron que les gustó como esa experimentación como espacial incluso, como cinematográfica, bueno no sé, cinematográfica, pero la experimentación de video Y toda esa onda que les gustó, también que como que hablara un poco más abiertamente, más sinceramente, más directamente, como en tiempo real de alguna forma, ¿no? A mí me gustó mucho hacerlo En el último que hice, las vistas bajaron un montón Bueno, no un montón, pero sí notoriamente Y antes de esos vlogs, yo he notado como que mis videos han bajado mucho de vistas Eso me pone un poco triste, por un lado, porque creo que cuando haces contenido de internet Te empiezas como a volver loco por los números y cuántos seguidores tienes y quieres tener más vistas y cosas así Y el inicio de este proyecto no era como por seguidores, porque yo genuinamente pensé que no iba a haber ni mi mamá Así que sentí, bueno, siento como que cuando me vuelvo loca por los números, como que me estoy volviendo Tradición era hacia mí misma, porque es como, esto no era por los números ni por los likes Era solamente porque yo quería hacer un como diario de lectura Ni siquiera era como con la idea tanto de difundir la literatura Sino solamente pues compartir lo que iba leyendo y si a alguien le gustaba, pues adelante, ¿no? Eh, sí, solo eso como, como especie como de vlogspot, pero de video, ¿no? En el que nadie te leía, pero ahí tú escribías todo lo que tú querías decir, ¿no? Eso era este canal Y pues de repente como que yo ya me he empezado como que a preocupar mucho por eso Siento que no crezco y cosas así, ¿no? Y también como que me sentía como forzada a hacer como cierto tipo de contenido como de Diez recomendaciones, o sea, que si era el Día de las Madres, así como Diez recomendaciones de libros sobre madres No digo que eso esté mal, claro, porque muchos de mis amigos lo hacen, ¿no? Pero es algo que yo no quería para este canal Eh, no sé, pues no sé, no, 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 no trabajo en No sé, o sea, no, no quería hacer eso porque lo sentía como trabajo precisamente, ¿no? Eh, entonces, ajá, como que muchos canales hacen eso de pues recomendarte cosas que van como con las fechas O otros diez libros sobre tal cosa, ¿no? Y yo no lo quería hacer porque, mierda, flojera Como que buscar cosas y luego muchos canales de esos como que te recomiendan cosas que ni siquiera han leído Y se me hace como súper falto de principios, ¿no? Pues sí, eso, por un lado, ¿no? Entonces como que ya me estaba sintiendo como obligada a como que traer ese tipo de contenido Y no me gusta, o sea, no me gusta trabajar O sea, me gusta consumirlo, pero no me gusta yo trabajarlo Porque pues eso no es un trabajo, ¿no? Es mi hobby Ojalá fuera un trabajo y me pagarán por hacerlo, ¿no? Pero no Eh, eso por un lado, ¿no? La idea como de los nombres y todo eso me está como perturbando mucho Y... Y me... Como que me frustra mucho como que ver que hay otros booktubers Que no quiero admitir el trabajo de nadie Pero, pues... O sea... Ay, no sé, sí lo voy a hacer Ojalá este video no tenga decisiones para que vean todos estos malos pensamientos de mi cabeza Pero bueno, hay booktubers que te recomiendan O sea, como que 10 booktubers que te recomiendan el mismo libro que les mandó la editorial Y bueno, pues si a ti te pagan, pues muy ok O sea, es tu trabajo Pero los ven un buen de gente, ¿no? Y como que... No sé, como que siento que no tienen... O sea, como que no proponen nada O sea, no sé, o sea, como vacíos, ¿no? Y no tiene que ver como con el tipo de literatura que recomiendan Porque hay como de varios tipos de literatura Juvenil, clásicos, etcétera, etcétera Pero... O sea, que se ven como fuertes O sea, que se ve que les pagan Y no está mal O sea, que te pagan está bien Pero... Pues tienen buenos seguidores Y tienen un buen alcance, ¿no? Entonces, como que... ¿Qué hacemos los booktubers pequeños? Ante eso, ¿no? O sea, es muy difícil competir con eso O sea, es muy difícil ganar público Los algoritmos Yo ni siquiera sé cómo funcionan Porque no sé nada de eso No sé ver mis estadísticas, mis métricas No sé nada de eso Me estaba presionando mucho O sea, ya me voy a esto Ajá Me estaba presionando mucho para esas cosas O sea, como que ya estaba como de Ah, yo quiero ser así súper famosa y así Y no es cierto O sea, la fama me abroma Este... Me pone muy nerviosa como que saber que... O sea, de repente como ver que... Que mucha gente me está viendo Me saca de onda Cuando ya me pongo como a pensar en... Wow, mi vida tiene como 160 reproducciones Y... Solo mi mamá y mi novio me han dicho que me han visto Entonces, ¿quién más me ve, no? Me saca de onda, ¿no? Me saca de onda que... Que hay gente que me ve pero no me comenta Porque hay gente que me ve y me comenta Y pues ya más o menos los ubico, ¿no? Pero pensar eso como que me abruma... Ay, no sé, son muchos pensamientos en mi cabeza Entonces como que llegué a la conclusión de que... No quiero la fama No estoy aquí ni por la fama ni por el dinero Porque obviamente una lleva a la otra Y llegué a la conclusión de que no estoy aquí Ni por la fama ni por el dinero, ¿no? Porque acceder a la fama y el dinero es muy difícil Pero bueno Así que volví como a mi onda de hacerlo real y honesto Y precario como siempre ha sido mi concepto, ¿no? O sea, como con las cosas que tengo en la mano y así Me choca como... O sea, eso también me chocaba, ¿saben? O sea, los días que estuve como súper enferma en la espalda Me da... Me da mucha tristeza como que... O sea, que uno le mete mucho de su vida a su canal Y de su salud física y emocional Y pues no sé No rinde los frutos que a veces con expectativas muy falsas Nos queremos tener, ¿no? Entonces es que me dolió mucho la espalda y la mano O sea, me preguntaba por qué quería editar bonito esos vlogs Y me gustó editarlos porque fue como... O sea, ahora son como un recuerdo para mí, ¿no? Pero... Ajá, para mí O sea, hacerlo por mí está bien Pero hacerlo por likes no me gustó Me gustó sentirme así Y... Así que... Ajá, como les digo Mantenerse real Y... Con poca producción Porque ese es mi estéril Ajá Entonces pues sí Me sentí como un poco agobiada por esas ondas De los números La métrica De subir, 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 subir Mmm... Qué triste Este... Y ya Me siento un poco más relajada Y bueno El segundo punto Me ha pasado mucho este año No muy frecuente Pero sí Sí a menudo Que... Que veo De repente como mucho hype sobre un libro Y ahí voy a querer leerlo Y cuando lo leo no me gusta nada Y... Me enojo Me enojo Me enojo mucho No saben cómo me enojo Eso me pasó como con el libro de Sambra Y con Gótico Y con otros de este año Que la gente está como ¡Wow! Es que... Ah, Mónica Ojeda Debes leerlo Debes leerlo Cuando lo leo Es como No, eso no me gusta Y así que decidí tomarme una pausa Como de seguir recomendaciones Que en sentido estricto No son recomendaciones Porque solo son como a veces gente Diciendo A mí me gustó mucho Pues si les llama la atención Este tema Léanlo, ¿no? Eh... Pero decidí como darme Darme una pausa de eso De como que seguir La corriente Eh... De las novedades De los hypes Eh... Yo antes no leía como nada de novedades Y este año como que me involucré demasiado en ello Y... Muchas cosas me decepcionaron mucho No digo que como las cosas actuales sean basura No, 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 para nada Pero es como toda la literatura, ¿no? O sea, hay como cosas buenas y cosas basura, ¿no? Y cosas que para mí son basura Y para otros son oro Y cosas que para otros son oro Y para mí son basura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno Yo decidí darme una pausa de eso Como de ya no seguir los hypes Porque honestamente me han... Sí, decepcionado No estoy decepcionado Decepcionado Y... Pues sí Es irónico que lo diga yo Porque a veces les digo como Ah, les recomiendo mucho este libro, ¿no? Pero... Eh... Ajá Yo personalmente voy a como Darme un alto De eso Eh... Y también Esto va como con el tercer punto Como de leer cosas actuales Porque este año como que El diplomado leí muchas cosas actuales Que me gustaron Muchas de las cosas que leí me gustaron Pero... No sé Como que nos pasa que a veces quieren O sea, como que fue mucho golpe de realidad Y a veces leer las cosas actuales Son como sentirlas muy cercanas Y la verdad es que a veces quieres solo Evadir tu cabeza Y fingir como esas playlists Que ponen en YouTube, ¿no? Eh... Eres una fan fatal de los 50, ¿no? O... Eres el villano del siglo XIX Algo así busco ahorita Como que... En mi experiencia lectora Quiero como que esa evasión de Ah, yo ahora quiero ser una señorita cazadera Del siglo XIX Y así, ¿no? O... No sé Me sale medio de una tragedia griega, etc. ¿No? Quiero como que... A Alberto le da mucha risa Esta cosa que siempre le digo Y que le he dicho mucho últimamente Que es como... Quiero volver a los clásicos Y es que se escucha muy mamón, yo sé Pero... Ajá Los clásicos siempre son como Mi zona de confort Y... O sea, obviamente no todos son buenos, ¿no? También Pero... Vaya que la experiencia de leerlos Es muy distinta a leer algo actual, ¿no? Algo contemporáneo Y creo que este año ya tuve como Demasiado De cosas contemporáneas Y ya dije como Le voy a dar una pausa también a ello Y voy a leer otras cosas Como volver a... A los clásicos Este... Y bueno, ahorita estoy leyendo justo este De Carson McCullers De... El corazón... Ajá El corazón es un cazador solitario Justo por eso Como que... Quiero volver como... Me gustaba mucho antes La literatura norteamericana Y... Empecé a estudiar literaturas hispánicas Le... Le pausé, ¿no? Quiero... Ahorita que tengo como un chancecillo Quiero volver a ello Y... Eso también es como un poco personal Pero se los quería compartir también O sea, yo no digo Dejen de leer cosas actuales No Al contrario Si no las han leído Pues yo siempre digo que es bueno, ¿no? Pero yo ya tuve demasiado Ahora sí quiero evadirme Un poco Aunque... Es evasión a medias Porque muchos de esos temas Pues siguen tocando ahora, ¿no? Pero... Pues sí, es una sensación diferente Y... Pues sí Eso Voy a beber agua Ya recuerdo el otro tema Esta la vida se corre Y parece como... El Joker Este... Ajá El otro tema es sobre Cómo los matones de lectura Los retos Cada año Se han notado Como que cada año Me vuelvo loca Y entro como a varias cosas Y luego subo un video Hablando como de Es que estoy harta de hacer esto Como que me da mucha presión Yo misma me meto Esa presión, ¿no? Pero... Sí Creo que... Que... Desde el año pasado Ya... Hice un maratón Hice el Guadalupe Reina Y... Mi ánimo cayó así Porque veía que todas las demás Avanzaban mucho Y que están leyendo Los libros bien rápido Y así, ¿no? Y este año hice el Miedotón Y me gustó porque Leí como varias cosas de terror Que no es algo que suele leer mucho Y conocí a algunas personas Pero... Pero también me sentí así Como... Es que veo que todos avanzan Y yo no avanzo Y es lo que les decía En el video anterior Como... Que ver a los demás avanzar Me agobia mucho Y siento que no estoy avanzando Y... Me siento mal Me siento mal Porque... Soy una persona muy competitiva Tristemente soy una persona Muy competitiva Y... Me pone mal Me pone mal Que alguien... Alguien vaya a tres Y yo a dos Me pone mal Que voy a tres también yo Entonces... Eh... Pues sí La paso mal Y... Y me pasó esto En el Miedotón Y yo cuando vi Pues en octubre había leído diez libros E hice cuatro de los cinco libros O sea, estaba bien Era algo digno Pero yo veía que todos leían más Que leían libros grandes Etcétera Entonces... Me cuestioné mucho Como por qué estoy haciendo esto ¿No? Y... Creo que... Ay no sé También es como un problema Que últimamente tengo Con las redes sociales Y en internet Como... Que me siento muy bombardeada De muchas cosas Y siento que debo hacerlas también O sea... De que alguien escala el Andes Y a los veinte años Y yo... Pero yo por qué no he escalado el Andes O sea... El Andes escala No lo sé Pero bueno Saben a lo que me refiero ¿No? Aunque es algo que yo ni siquiera quiero Entonces... Eso, eso Como que últimamente Siento mucha presión De las redes sociales Y cosas así Y... Y pues ya O sea... Luego son cosas que no quiero hacer O que no quiero leer Pero me siento muy presionada De hacerlas No sé por qué No sé por qué Y también ya dije Una pausa Eh... Según yo voy a pausar Como eso de entrar a ratos Pero acá En esta esquinita de acá Yo tengo diez libros seleccionados Para Guadalupe Reinas Pero es como una selección De tal vez los lea Y me voy a conformar Con lo que lea paso a pasito También por eso escogí este librote Para... Quiero leerlo todo noviembre Así como despacito Y... Y sentir como... Otra vez como esa experiencia De la lectura Que... Que siento que últimamente No tengo tan bien Como estuve en el diplomado Y antes había estado en el servicio Y en el servicio Teníamos como que estar leyendo Constantemente 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 Y luego entre... Se empalmaron el servicio Y el diplomado Y entonces como que leía Las dos cosas Y así El año pasado leí 75 libros Ahorita llevo como 58 Pero son así O sea lecturas muy acarreradas Que me han gustado Y las he disfrutado Pero... Luego como cuando Volteó Así ya A marzo Y digo ¿Qué leí en marzo? O sea ya Ni siquiera tengo el recuerdo Aquí en mi cabeza Y no digo que leer Este mal O sea no quiero que me Interpreten mis palabras O sea leer Leer mucho más bien Que no quiero que Me interpreten eso De que yo digo Que leer mucho está mal O sea si tú lees Y tienes capacidad De retención Ok Yo ahorita No estoy teniendo capacidad De retención Y no quiero eso Cuando estaba leyendo Nuestra parte de noche De Mariana en Reyes Fue una experiencia Bien chida Porque fue como Justo en las vacaciones Del diplomado Y me tomé el tiempo Para leerlo Y creo que ese mes Solo leí ese libro Y me gustó como Volvió a sentirse Experiencia primigenia De la lectura De cuando estaba De vacaciones en la escuela Y leía Un librito chiquito En todo el mes O así Como Disfrutarla Y saborearla Siento que Como que este El año pasado Y este como que Me había estado Atragantando Y atragantando Y atragantando Y pues los disfrutaba Medias ¿No? Entonces ahorita Es como Quiero como cuando Comes algo muy rico Que te lo comes Pasito a pasito Y que dejas Tus ingredientes Favoritos De ese platillo Hasta el final Eso quiero hacer De nuevo Con la lectura Porque Les digo O sea Volte a marzo Y ya O sea No sé Qué pasa De recordar Que leí en ese mes Y antes Era como Ah claro Lolita Lo leí en las vacaciones De tal tal ¿No? O sea Como que Más significativa La lectura Eso también Quiero volver a hacer Y Ajá Pues eso Solo eran como Esos avisitos Bueno Como compartirles eso Les digo que Del Guadalupe Reinas Pues tengo ahí Como unos libros tentativos Ah También Ya no quiero comprar Más libros Ni leer cosas Que no estén aquí Quiero como Como tomar estos libros Y empezar a leerlos Y Y que valga la pena Tener tantos libros Porque a mí Lo personal me agobia Tener libros O sea Me agobia Me agobia Tener cosas En general Entonces ahorita Siento que ya tengo Muchos libros Y quiero como leerlos Y si no me gustan Pues cambiarlos Regalarlos Lo que sea Porque no me gusta Tener cosas Siento Que es O sea Es para mí Innecesario tener cosas O sea Cosas demás Cosas que no ocupas Para que quieres tener un libro Que nada se le hace una vez Eso me pone muy O sea Me enoja Por ejemplo O sea Acabo de leer un libro Y digo Ya lo acabé de leer Y lo voy a poner aquí Y nadie más lo va a leer Porque en mi caso nadie lee O sea Nadie más lo va a leer Nunca jamás en la vida Entonces Me parece muy feo eso Lo que me gusta Es que por ejemplo Últimamente Yo acabo de leer un libro Y se lo doy a Alberto Y ya lo lee como otra vez Y al menos ese libro Ya se disfrutó Ya hizo algo Entonces también eso Si son mis amigos cercanos O podemos hacer intercambios De libros Si les interesa Bueno Si son del DF O algo así Cercano Porque O sea Que si yo se los presto Y ustedes me lo prestan Y nos regresamos Y así Porque siento que es muy inútil Tener un libro Que nadie más va a leer ¿Saben? Y bueno Ajá Entonces quiero leer estos Ahora sí Y ya Como que sacarlos Y pues de ahí escogí Mis 10 libros tentativos Para el Guadalupe Reinas Que si los leo Está bien Y si no los leo También está bien Y Voy a seguir grabando videos Sí, claro Pero pues sí Solo quería decirles esto Porque tal vez eso Cambie como un poco El ritmo De las lecturas Que les pueda traer ¿No? Antes traía un grupo Como con 10 libros Ahora quizás Solo lea dos Y también ya Estoy un paso Hacia la vida adulta Necesito conseguir un trabajo Y cuando tengo un trabajo Más formal Que lo de la preparatoria Pues seguramente No voy a tener mucho tiempo Para leer ¿No? Y para estar grabando Y editando Entonces tal vez eso Cambie un poquito Todo como el ritmo De lectura El ritmo del canal Pero me siento contenta Con eso Y les iba a decir Otra cosa Pero ya se me olvidó En fin Solo es eso No quiero estar agobiada Porque no quiero Que mi hobby Se haga una cosa Que me Que me haga no dormir A veces Honestamente Luego nos duermo Como pensando Como No me voy a leer Todos los libros Que quiero Tengo que apresurarme Y no quiero eso No quiero que me agobie No quiero eso Y sí Eso es todo Solo era un poco Como de chisme Pero No sé Quizás Alguien se siente igual Y le ayude Como saber esto Espero Solo voy a hacer Como algunas ediciones En donde fui a tomar agua O se me apagó esto O se me cayó Mi diploma Etcétera Etcétera Para que esto sea Como lo más honesto posible Y seguro dije Muchas estupideces Pero O cosas muy enredadas Pero espero Que me entiendan Y que no me malinterpreten Y Pues nada Ah También me acuerdo Otro punto También me puso Muy triste Que muchos De mis booktubers Favoritos Ya no hacen videos Y No sé Me sentí como hueca Y vacía Porque Ellos me inspiraron Ellos me inspiraron Y ya no están Entonces me puso Muy triste También como que Se me dio un poco De bajón Pero cuando escuchaba Como sus despedidas O cosas así Pues Sí agarré la onda Porque yo me sentía Justamente igual Como que presionada Y así Ah También otro punto Cuando hago Cuando hago Cuando hago Reseñas Me pone bien nerviosa Porque como que Las reseñas Tienen cierta estructura Y me pone nerviosa Como no decir Un punto importante O O decir algo Y que se malentienda Y que la gente Me venga a reclamar O que me diga Como si te olvidó Tal punto Y así O no hacer un análisis Adecuado Del libro Etcétera Entonces como que dije O sea Me pongo muy nerviosa De verdad Muy nerviosa Y las pocas reseñas Que he subido Ustedes no saben La cantidad de veces Que tuve que grabar el video No hago guion Pero de todas maneras Lo regrababa Y lo regrababa Porque no me gustaba Algún punto O nunca han salido A la luz varias cosas Porque Siento que no Que no son suficiente Esa sensación Siempre me persigue El otro día Una amiga me dijo Que no Que no sea Que no Que no me sienta insuficiente Para las cosas Porque lo estoy haciendo bien Y justo Pues hacer eso Me ponía como muy nerviosa Porque Como que Siento que Debo dar el máximo Pero pues esto no es Un paper Para la escuela O sea No tengo que hacerlo Súper bien Solo es como Mi apreciación subjetiva Así que decidí Como hacerlo Un poco más suelto Y ya no preocuparme tanto Y dejarlo fluir Siempre ha sido como Según yo mi lema Pero al final Siempre me terminó Preocupando Y ya no me estaba Gostando hacer videos O sea Ya le estaba pasando mal Porque era como de Tengo que pensar Un tema Que les agrade Para tener vistas Tengo que pensar Una forma de decirlo Para que les agrade Y lo vea O no sé Tengo que leer el libro Que está como En hype Para que vean mi video No Entonces ya Dije ya Thank you next Actitud Ya voy a ser relajada Dejarlo fluir Y pues ya Si la gente me quiere ver Pues adelante Y que creo que Eso ha sido como siempre O sea Como les digo Como que siempre ha sido La idea del canal Y creo que Mucha gente lo nota Porque siempre Me dicen como Ah es chido Que seas como tan Suelta Y así Pero muchas de las veces Me veo muy suelta Por fuera Pero así Modo tieso Por dentro Pero ya Se acabó Ahora sí Voy a ser más Relajada Fluida No sé si ustedes Lo notaron Cuando me pongo Como más tensa Y si sintieron Ahí como una Diferencia Entre los videos O algo así Pero bueno Ahora sí Mucho chismecito Eso fue todo por hoy Cuéntenme Si la lectura Les ha llegado a agobiar Si los estándares De las redes sociales Les han llegado a agobiar Si han pensado Cerrar todo Y huir del mundo Digital Para siempre Y también del mundo Real Bueno no Del mundo real A veces escuché Como otra cosa Pero no O sea saben A lo que me refiero Como irse Y empezar una vida En Nuevo México O algo así Y ya nada Nos vemos en el siguiente video Adiós